Silencio, silencio, silencio Ey, 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 ey Ey hermano, con el rap yo tengo combustiones Quedé que aguancho con ustedes ya con conducciones No hay confusiones, como trago bolsetas confusiones Vos modulás menos que un villero en la 31 teniendo convulsiones No sé por hacer que tu cola se abra Y ahora mismo tu tropa ladra Él es el topa, el que dice palabras sin sentido Y es un video para ese que inventó palabras Que polonotes, en serio te lo explico Mira vos sos un mediocre Me toca contra este team En serio es el auge Se bancó el culo agujereado por todos mis sacotes Ya se grita de rebote Sabes bien que yo te estoy partiendo No puedo creer lo que estoy viendo Los clones de Keynote se siguen expandiendo No sé a mucho que en ser conmigo son el auge team Solamente veo algo y para mí es así No son el auge team Son solamente Alicante Skills Este chabón es un gil Cosa que se piensa que me gana a mí Y encima este guachín Me siente libre jefe Pero va a explotar como un tiro a la YPF Ya los esquemas, los problemas, los solventos Me dio mucha gracia cuando vieron nuestro talento Les cambió la cara a los tres al mismo tiempo Hey tu rap es una mierda y lo ves pibe Cada vez que rimo mi rima sí que te residen Estos raperos de mierda ahora se exhiben Y para llegar a la mitad de un dam no alcanza 6 hibes En esta mierda lo hago porque yo soy más conciso Estos dos son novios y para ser preciso A dam le da morbos y nachos en a chorizos Y para llegar a la mitad de un dam no alcanza 6 hibes que cara dura me viene a soltar escrita porque lo que hago improvisando tu mente se limita dice que el nacho se nacho erizo pero tu carrera se enfrenta y ahora el gancho quiso cabra no tenes orgullo, vos haces algo y ya he conseguido un nivel mejor que el tuyo entonces para ser potente en su ego en el piso y yo si que piso bastante fuerte hey, queres me explica, ve lo que decía, luego en el hip hop llego la profecía en este émbolo, el dolor ya te venía y con mi grupo somos el dolor que te voló a un brillo ¡Replica! 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 ¡Pará, pará, pará, no, 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 no ¿están en cualquiera viejo? ¡Jajaja! no todo muy cerca de vuelta, no todos por atrás ¿no? para atrás para atrás para atrás para la votación un paso para atrás para esta campaña ¿Cómo estamos de puta? no se bota ahora no se bota paso para atrás paso para atrás y me acompañan, me acompañan a la cuenta de 5 4 3 2 1 «¡Ezлы mira! ¡Vamos! ok chico ¡ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Una entrada! ¡Ah! Las balas que le cometan, suena como escopeta. ¿En serio qué entro, Shetta? Y este ni se corría. Expreso mi dialeto y el texto lo meto, ría. El sufrimiento está en tu recto, por eso es que te dolía. Por eso es que te dolía hasta la voz. Este viene a rapear, se cree acá el Dios. Pero acá te gancho en seco, no peco, te dejo el recoveco, eco. He conocido mudo que rima mejor que vos. ¿Por eso acá no sirve? ¿Que me quieras ganar? ¡Eso es increíble! Mi estilo es increíble. Decir que estás preparado es porque para vos es imposible. Hablas del émbolo, yo tengo ya mis métodos, porque yo soy malévolo, vos sos lo un benévolo. Porque la verdad que sale ya en instrumentales, el éxodo cortó tus líneas textuales y también las del teléfono. Esto lo hiciste por nombre. Deja la joda, canalla. Si no, dame la droga que te hizo meterte en la batalla. Estos tipos ya no saben, no me siento perseguido porque soy inalcanzable. ¡No! No sos inalcanzable, ahora mismo soy artista. Si ahora mismo a estos putos sí que los expulso. Ahora sí demuestro estilo y si ya lo combina. Y en esta batalla de ustedes hay más tistas que pelear de putos. ¡Tiempo! Damn funny, damn funny, damn funny. Jurado a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Pasa objetín!